un hijo un hijo es lo más grande que hay en la vida cuando es pequeño el hijo se va a lo alto del tobogán pero cuando crece uno ya no ve el tobogán y en cualquier momento puede ocurrir lo peor que haga algo tremendo y aun así no dejará de ser tu hijo es algo que nunca cambia haga lo que haga un hijo nunca deja de ser un hijo